hola hola chicas y chicas como están bueno hoy día les traigo un vídeo sobre compritas algunas compritas y bueno espero que les guste así que vamos a comenzar con este vídeo bueno primero yo había hecho unas compritas en cleires les confieso que me guste mucho la tienda de cleires porque lleva bastantes accesorios aunque les confieso que también hay algunas cositas que son un poquito por decir caritas algunas y yo siempre que voy a ir siempre me gusta mirar los las ofertas o los remates nada más así que aquí les muestro es una pequeña bolsita chiquita nada más y bueno yo compré algunas cosas porque hay cosas hay cositas que cuestan entre por ejemplo cinco cosas por cinco dólares más o menos como un dólar cada 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 producto y bueno yo agarré esta esta pulsera que tiene bastantes brillantes esta me gustó mucho como para un look bien elegante hasta incluso para llevármelas a pero están bien bonitas me gustó esto supuestamente el precio real estaba entre 18 dólares a cada vez mismo te ponen el precio normal que estaba y bueno esta me gustó mucho como les digo son pequeñas cosas que compré ahí pero me fascinaron y también agarré estas de acá miren este paquete que está aquí viene con todas esas sortijas viene como 10 sortijas creo que si no me equivoco y está y esta de acá costaba unos 15 dólares y esta viene 1 2 3 4 5 6 7 vienen 10 10 sortijas por ejemplo viene aquí viene un este un elefante otra sortija con estos colores que están muy bonitas y que decidí agarrar esta ya que yo ya que yo no soy de llevar muchos este sortijas cosas así de tanto valor siempre me guste nuestro simplecito y bueno tengo también estas pulseras que me fascinaron vienen tres pulseras y cada una viene con una torre y fel y aparte viene con un corazón viene un corazón rosado 1 lila y uno que es muy verde un verde turquesa que está muy bonito si ustedes se encuentran si las chicas que están en japón este vayan a las tiendas de cleves porque hay ofertas y ahorita para fin de año no pude ir pero ya después iré luego compré esta de acá esta me costó en 300 300 yenes más o menos unos 3 dólares pongámosle o menos o más también agarré esta que ya ustedes me la vieron y esta está bien bonita y me dio unas ganas de estornudar horrible pero bueno me aguanté y me di un dolorcito aquí bueno esta está bien bonita me gusta por el lacito negro y bueno la verdad me gustan estas cosas aunque tal vez algunas digan que no para que lo usa ya está vieja nada que ver vieja está en las suelas y aún se mueven como dicen este me compré también esta de este color en tono mostaza y bueno me fascina porque son largos aunque ya les dije a ustedes este es eso yo lo había comprado después que compré las cosas de la tienda de dólar que también podía hacer esto sin necesidad de gastar 3 dólares por uno y con el otro bueno me salió más me salía más barato lo de lo demás pero eso fue ya después que me di cuenta dije porque este tanto cuando yo mismo lo podría hacer pero bueno siempre uno se da su gustito así que bueno estas son las cositas que compré aparte compré este que es en negrito y viene con dos cositas acá es como para que tenga caída y está bonito no no está nada mal está bueno luego también agarré un cuaderno de notas este para apuntar mis cositas que necesito porque tenía otro pero este mis hijas trabajaron ya para dibujar así que no se los quite los deje para que para que ya se dibujen y bueno yo aquí tengo este otro viene así al principio que estaba pensando pegar algunas cositas acá y poner aquí en cada hoja lleva una kit está bonita esta esta no me costó tan cara me habrá costado unos 9 dólares y poco más o menos lo que también estaba en aparte esta de aquí fue en el mismo click también bueno también luego después de eso me fui al forever 21 el día de ayer porque me fui a me fui este a una a un lugar donde que se llama toky aquí en japón y hay varias tiendas pero la que más me llama la atención es forever 21 porque de otra ropa no me llama mucho la atención y bueno les voy a enseñar lo que yo agarre en todo te ponen bolsita pero lo hace para que las cosas no sé no se dan y también me compré otras gargantillas ahí habían tantas gargantillas que daba ganas de comprarse todas porque todas estaban muy bonitas una más bonita que otra una que te llevaba unos unos detalles tan bonitos y delicados que se veían tan bonitos bueno yo agarré esta miren esta me encantó están bellísimas aunque yo tengo otras ideas de gargantillas que después se los voy a hacer con encaje porque quería hacer algo así y tengo esta otra que me encantó pero está bellísima y está súper fácil de hacer así que si ustedes quieren que haga yo las voy a hacer porque están bien fáciles y compré esta otra que me encantó porque miren miren cómo brilla esta de acá me costó entre 7 dólares casi 8 esta está bellísima me encanta esa las más baratas no estaban esta que estaban 390 yenes en las tomas económicas esta de acá estaba 590 yenes estas son las tres que me hicieron aparte después yo siempre les confieso que yo siempre que voy al fuera 21 siempre agarro esto todo esto estos carmines obligas para el cabello agarra bastante de esto por mis hijas a veces me dicen a mí porque tus hijos han despeinado yo en mi casa salen arpeinadas pero se sacan ustedes saben que hay niñas que no les gusta tener cosas en la cabeza hay niñas que sí hay niñas que no en mi caso tengo mis niñas que les gusta andar natural y siempre yo compro de estos porque me viene bastante y me cuesta un dólar un dólar más o menos me cuesta entonces bien barato me viene un montón entonces este yo siempre les compro para hacerle su colita o hacerle algo guau a la guay me que lo utilizo más para la escuela pero este yo compro de estas y de verdad salen mucho mejor porque en el dólar que en la tienda del dólar te venden dos o tres por un dólar en la tienda no normalmente en la tienda del dólar y estas de acá no sé cuántas vendrán porque no me he puesto a contar pero deben de venir un montón miren ustedes nomás cuánta cantidad que viene y después agarre esta la verdad que yo quería uno cuando uno que es mujer ustedes me entienden me entenderán a veces cuando uno entra a las tiendas todo quieres comprarte y yo decía no esto no mejor no esto no me lo compro porque lo puedo hacer decía yo pero este no sé había tantas cosas bonitas en la tienda y bueno lo que más me gusta también de forever 21 es que la ropa interior esté muy bonita nos viene con mucho elástico son bien y elgaritas y muy buenas duraderas también y bueno esto agarre este otro que es una gargantilla que me fascinó porque me gusta así que se vea elegante y sencilla a la vez se ve muy bonita esta la casa estira para ponerte en el cuello que esto estaba en 9 en 9 dólares más o menos esto bueno está bellísimo porque tienen bastantes piedritas y hace que se vea bonita no con eso son las cosas que compré en el forever 21 estos accesorios porque yo siempre siempre que voy a ir compro accesorios y poco poco raras veces que compre una prenda porque saben porque por él por él y por la talla no me guío mucho pero me agarré este vestido este vestidito yo dije me lo voy a agarrar como pueda como me voy a perú dije bueno tengo esto para poder ponérmelo y me costó me costó me costó me costó unos 9 dólares estaba en oferta a la comparación que estaba en unos 24 dólares me lo dejaron a 9 dólares así que yo agarre esto porque siempre a veces por temporada este lo cambian lo lo sacan bueno a poner de infarta las cosas y esto me gustó la verdad si me gustó ya luego les hay un look con esto porque está que está bonito este vestido porque es delegado y para pero está bien porque hay cosas que uno compra aprovecha porque a veces cuando ya cambia temporada este lo remata pero pues igual lo puedes comprar porque tú lo compras y lo puedes guardar así que está bien para el precio de esta voz está bonito habían otras también hasta mis hijas me estaban ayudando a escoger pero este ella quería que pusieran otra cosa más chiquita yo no podía así que esto de acá está muy bonito y bueno en la tienda del dólar agarré esta de acá miren es así marroncita es como cuando quieres darle cuerda a un muñeco ven el dije es así y el otro es así viene esas cositas doradas también bonitas y bueno después de tanto tiempo tengo una cosmetiquera que me encanta ya luego les voy a enseñar porque ya lo llevo usando unos días y ya luego les voy a contar qué es lo que meto adentro porque es ya la estoy usando es esta dice barbie y lo que más me gustó de ella es que lleva dos cierres y tiene espacio suficiente y es lo que más me gustó porque puedes meter hasta incluso una paletita que sea chiquita lo que entra aquí y me agradó bastante ahorita yo me la compré en shimamura porque ahí es donde hay ahorita este ahorita ofertas en lo que es carteras de barbie y esas cosas hay bastantes cosas bien bonitas bueno luego me compré un abrigo unos abrigos que estaban en oferta en shimamura que les voy a mostrar es este yo me compré uno en azul marino bien oscuro y el otro es un color que me fascinó que les voy a enseñar espérenme me lo voy a poner ay Dios cada vez que me muevo acá hago un desorden por eso que de hecho mi esposo quiero arreglar aquí y les voy a enseñar porque estos abrigos me gustan porque son abrigan bastante aunque no están cerrados es como de un material bueno luego después me compré igualita pero en este color en este color me fascina más se ve mucho más bonita y para esta temporada me gusta mucho bueno no sé por qué le he agarrado como que obsesión a los abrigos así que se ve bien bonito y bueno después que más compré nada más creo si no me equivoco bueno después compré esta blusita de acá que es bien delgadita pero no se engañen por su apariencia esto de acá es delgadito pero es bien bien delgadito pero es bien pegadito así a la piel y lo que más me gusta de esto es que es para el frío o sea es calientito y eso es lo que más me gusta y bueno eso sería todo mis chicas espero que les haya gustado este video y bueno ya sabes que si te gustó regalame un dedito arriba y bueno de aquí ya ustedes pueden hacer cualquier petición que gusten chicas yo se los hago con mucho gusto y bueno espero que les haya gustado mis compras de este mes y del mes pasado bueno yo no tenía algunas guardaditas pero bueno espero que les haya gustado chicas nos vemos hasta la próxima bye bye